Ojalá que las hojas Deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz sagadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Mi vida ha cambiado espiritualmente tanto, tanto, tanto Que creo que me ha llamado a la pureza del espíritu Toda la contaminación, de la vanidad Te cuento eso porque realmente entonces En cuanto aparece una palabra o una nota Que siento que no va a edificar Que no va a reconstruir, no va a restaurar mi corazón Pienso que va a ser nociva para cualquiera que lo diga Y no porque los dobladores escriban cosas nocivas Sino que justamente me voy hasta los trovadores Porque ahí está lo más lindo que se escribe en este país Tengo un compromiso hacia el bien Tengo un compromiso a que podamos dar un paso Decidido a crecer ¿Sabes? A veces cuando nos estamos Todas las personas en el mundo tienen problemas Todas No sé por qué nos hemos tomado la idea Y ves que la gente va y regresa Porque donde quiera te das cuenta Que hay problemas Y lo importante es saber crecerte Y va a ver, yo lo único que creo Que tengo un compromiso hacia mi país Hacia mi tiempo Hacia mi tierra Hacia todas las personas que quiero Las que conozco, las que no conozco Hacia el bien Porque es provechoso Porque es conveniente Porque es la única solución Todas las demás ¿Sabes que te van a dar vueltas en círculo Para después decir Ay, el cuento viejo, perdí mi tiempo Ay, no perdamos el tiempo Hay muchísimas cosas buenas ¿Qué podemos hacer? No, y es esa responsabilidad también Que tú asumes como artista Incluso en esa forma teatral Que tienes de interpretar la canción Es como que estás todo el tiempo Invitando al público A que te siga en ese camino A que te entienda Y a tú explicarte Y creas como una familiaridad Algo muy lindo Mira, ahora mismo Mira, ahora mismo Te estaba Te estaba escuchando Y también pasa algo Yo no siento un prejuicio Tampoco hacia los autores Como de la misma manera Que amo profundamente A los trovadores también Amo a todo el que pone su empeño En hacerlo mejor Olvidarte Olvidarte supone una luz muda y fría Olvidarte supone anarquía Olvidarte es llover demasiado Olvidarte supone un disparo Olvidarte se llena de intentos Olvidarte reclama mil vientos Olvidarte requiere canciones Olvidarte reclama razones